Desde hace más de dos meses, las centrales obreras y el gobierno han sostenido diálogos para abordar el tema del reajuste al salario mínimo, y en este caso, los trabajadores plantearon que debería ser un aumento de 4.000 en vidas, ya que la situación es insostenible por los altos costos de la canasta básica y el pago de servicios públicos. Es preocupante la situación que tenemos en este momento. Lastimoso, hace casi tres semanas que tuvimos una reunión en Casa de Gobierno, se instaló la mesa de negociación, hubieron funcionarios de gobierno que nos manifestaron que inclusive la misma semana se iba a resolver el tema de la justa del arial. Ahora hemos tenido algunos acercamientos con autoridades de gobierno donde no se han concretizado situaciones puntuales. Hay que reconocer la muy buena voluntad de la Ministra del Trabajo, sin embargo, no es ella la que toma la decisión porque estamos hablando de temas financieros y será la Secretaría de Finanzas de entonces, con Servicio Civil, quienes van a poder concertar lo que se va a poder contraponer a la petición que nosotros hicimos de 4.000 empiras mensuales. Sin embargo, hasta ahora no ha habido voluntad. Esa es la realidad. Nuestros compañeros están molestos, están inconformes, están incómodos con esta situación y hay que decir algo, el hambre no espera. En ese sentido, al conocer la posición renuente de las autoridades, los líderes de la clase obrera han anunciado que mañana se desarrollará una reunión de emergencia para tomar nuevas acciones. De no ser así, podría haber una convulsión dentro de los hospitales mayormente, debido a que los asalariados están tomando sus propias medidas de presionar al gobierno. Han estado los compañeros haciendo en algunos lugares del país autoconvocatorias, han estado en asambleas ellos, en plantones, diciendo, bueno, ¿y qué pasa con los líderes? Que no salen y dan la cara y nos dicen qué es lo que está sucediendo. Pues nosotros no podemos estar repitiendo lo mismo todos los días porque no hay nada nuevo. Por eso es que nosotros el día de mañana tenemos que reunirnos de inmediato, como lo hemos convocado, y tomar decisiones. No podemos seguir esperando más. Se termina el mes de noviembre. Mañana es el último día del mes de noviembre y no hay ninguna respuesta hasta el día de hoy. Y los compañeros, mientras tanto, están en una condición de calamidad bastante difícil y es por eso que los compañeros no van para Estados Unidos a buscar mejores oportunidades de vida. No porque no tengan salario, sino porque sus salarios son demasiado escasos y no les ajusta para hacerle frente a este alto costo de la vida. En cámara, Javier López, para Canal 6, les informó Yemi Hilera.